saludos y bienvenidos a otra transmisión de la revista de medicina y salud pública para todas nuestras plataformas en las redes sociales y también nuestro web page. Vamos a pasar de inmediato a conversar con el cirujano vascular, el doctor Jorge Martínez Trabal, quien se une a esta transmisión para hablar de la importancia de seguir el tratamiento, sobre todo para los pacientes con problemas vasculares, sobre todo ante las restricciones impuestas y toda la nueva situación que presenta la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico y el mundo entero. Saludos doctor, ¿cómo se encuentra? Todo bien Mayra y gracias por invitarme. Bueno, usted está realizando cirugías. Sí, correctamente. Mira, actualmente yo pertenezco al programa de guardia del Hospital Episcopal San Lucas para problemas vasculares agudos y bueno, como tú sabes, las emergencias vasculares no reconocen la pandemia. Así que hay que ir, ¿verdad? Y hay que seguir trabajando con estos pacientes que están en una necesidad al momento, que no esperan. Lo que sí, doctor, que las restricciones de movilidad, de distanciamiento, el llamado a quédate en tu casa, también puede afectar la forma en que los pacientes siguen sus tratamientos. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre ese particular? La gente no está siguiendo el tratamiento, suspendió, tiene, digamos, inquietudes sobre eso. Sí, mira, una de las cosas que yo veo que es de suma importancia es el hecho de que las personas tienen un miedo tremendo a exponerse, ya que tanto lo que se ha visto por la televisión y por los medios de comunicación ha creado un pánico a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, no hay que quitarle mérito al hecho de que, en efecto, esto es una patología que le puede costar la vida a muchos pacientes, pero hay que tener en consideración de que en estos momentos de desastre, porque se debe considerar como un desastre, nosotros tenemos experiencia en Puerto Rico con lo que pasó con el huracán María, el paciente tiene que ir sobre el miedo y debe comunicarse con su médico y obtener una información correcta para tomar una buena decisión de cuándo se debe ir a una institución hospitalaria y cuándo no. Y sobre todo, doctor, porque se ha ido extendiendo la cuarentena, se pensaba que era para dos semanas, ya estamos hablando de que posiblemente lleguemos al mes de junio, o sea, en verano, imagínense, un paciente que no tenga el seguimiento adecuado, ¿qué puede pasar en un mes, mes y medio? Sí, mira, yo entiendo que una de las cosas que no está claro y debiera estar más regimentado en lo que es política pública, es que los médicos primarios tienen que ver a sus pacientes y tienen que estar accesibles para que sean ellos quienes le dan la recomendación al paciente si va o no va a una sala de emergencias, si tiene o no que venir a visitarlo a la oficina. Hay unas cosas, por ejemplo, que son bastante sencillas como volver a tener una receta de tus medicamentos de rutina, ¿verdad? Lo que yo veo en ocasiones es que tengo pacientes que vienen a mi oficina y se le ha hecho difícil el acceso a un médico que le dé seguimiento para sus medicamentos de la presión, sus medicamentos del colesterol, entre otros. Por ende, termino yo, que soy cirujano vascular, que el paciente vino porque tiene una gangrena de un dedito, que es algo que hay que atenderlo ahora, que no espera tres meses para poderlo atender, y entonces termino yo dándole recetas de sus medicinas de la presión, el colesterol, ajustándole cosas para las cuales yo típicamente no estoy entrenado. Y doctor, ¿cuáles son los otros riesgos? Ya hablamos de la falta de tener la consecución, el apego al tratamiento rutinario, pero si eso se interrumpe, ¿qué cosas puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos para la salud del paciente? Mira, vamos, si nosotros utilizamos como ejemplo lo que pasó durante el huracán María, nos damos cuenta que hablan de una entre 4 y 5 mil muertes, ¿verdad? Si tú analizas ese número, puedes analizar fácilmente que por efecto directo de los vientos y las inundaciones, no murieron 20 personas, ¿verdad? No murieron 5 mil personas aplastadas por el edificio que se les cayó encima. Estas personas murieron como un efecto secundario de, uno, no tener acceso a las medicinas, dos, no tener acceso a su facilidad médica donde le podían atender sus problemas. Por darte un ejemplo, una población muy vulnerable son los pacientes de diálisis. No podían llegar al centro de diálisis, no se dializaron, dependen de la diálisis para vivir, pues el paciente fallece. Y en efecto es un evento que es secundario al huracán, pero no es porque los vientos lo mataron. Este mismo esquema nosotros vamos a empezar a ver en Puerto Rico y no está fundamentado en que el paciente no tiene acceso al hospital, no tiene acceso a su médico, está fundamentado en miedo, ¿ok? Entonces, la gente tiene que entender que, por ejemplo, si a usted le duele el pecho y usted tiene sospecha de que pueda tener un infarto o un evento del corazón, usted tiene que ir al hospital porque el cambio que puede haber en su sobrevida basado en este evento, si usted va a un hospital y si no va a un hospital, puede ser desde que se muera en los próximos días hasta algo que es sencillo, que se puede tratar con medicamentos y usted sobrevivirá a este evento sin ninguna secuela. Doctor, precisamente esa población que usted atiende, las personas con enfermedades cardiovasculares son la población a mayor riesgo junto con otras personas que tienen otras condiciones crónicas también. O sea, que el que tenga una condición cardiovascular es bien importante que continúe su tratamiento y mantenga esa comunicación con el médico. Correcto, mira, yo pienso, ¿verdad?, que si nosotros nos vamos a organizar, llamada número uno debe ser a su médico primario, ¿ok? Para que el médico primario le dé instrucciones. Él haga el cernimiento de quién debe tener una visita telefónica, tener una visita a través de una plataforma que tenga vídeo y audio conferencia, o tiene que ir físicamente a un centro de salud o a la oficina del médico primario, o debe ir a un hospital, ¿verdad? Los médicos primarios debieran ser el individuo que toma esa decisión por el paciente. No el paciente, no sus familiares, no el miedo que le ha metido, ¿verdad?, los medios noticiosos a través del miedo, sino una persona que está educada y puede hacer un cernimiento saludable en favor de la salud del paciente. Estamos claros de que las personas que están a riesgo son aquellos que tienen problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, etcétera. Pero, pero, los hospitales se están preparando para que aquellos pacientes que tienen de moderado a alto riesgo en estas patologías se manejen dentro de la institución y con el mínimo contacto con aquellos pacientes que realmente no tienen ningún riesgo de estar contaminados por el COVID-19. Por ende, hay que confiar, ¿verdad?, hay que restablecer una confianza en nuestras instituciones médicas. Ya después de tres semanas, todo el mundo en arduo trabajo entendemos que hay la capacidad para seguir sirviendo a los pacientes que tienen patologías de urgencia o de emergencia y que no necesariamente estén a alto riesgo de ir a una institución hospitalaria de contagiarse con el COVID-19. Mira, yo te voy a decir, una de las cosas más, uno de los, de las actividades cotidianas de mayor riesgo es comprar comida y todo el mundo tiene que comer, ¿verdad? Entonces, la gente está yendo al supermercado. Yo le garantizo a usted que en el supermercado no tienen los controles que tiene un hospital para evitar que usted se enferme, pero la gente no lo piensa dos veces, van al supermercado y comen. Bueno, comen no, sino que compran comida, ¿verdad? Pues tienen que entender que las personas, mire, si usted tiene un problema médico que amerita un tratamiento ahora, no lo deje pasar porque lo que va a suceder es que en las próximas tres a cuatro semanas nosotros vamos a ver un montón de problemas médicos que se pudieron tratar como se tratan normalmente en acorde al estándar que hay y no se trataron por el miedo tanto de los médicos, los pacientes, etcétera, etcétera, que cuando venga todo eso va a haber muchas personas que se pudieron haber salvado y no se salvan por secundario a que no buscaron la ayuda a tiempo. Y que posiblemente se junten con los casos más críticos del COVID y ya pues los recursos de las propias instituciones hospitalarias están y los cuartos ya ocupados, etcétera, y se va a perder esa oportunidad de, como usted dice, de haber tenido un tratamiento, me preocupa sobre todo, y yo sé que es el área suya de especialidad, las personas con problemas vasculares con riesgo a, por ejemplo, desarrollar cangrena para evitar una amputación, alguna otra cirugía mayor. ¿Qué cuidado debe tener esa persona con problemas vasculares? Bueno, yo pienso que no importa que el referido debe ser lo antes posible. Una úlcera que se vea isquénica, por ejemplo, úlceras que salen en los deditos de los pies, ¿verdad? Esas úlceras usualmente son un problema arterial y amenazan la viabilidad de esa extremidad, ¿verdad? Pues esos pacientes deben buscar ayuda lo antes posible, ¿verdad? Los pacientes que están en home care, el enfermero de home care que ve que una úlcera en vez de estar sanando deteriora, ese paciente debe ser referido lo antes posible, ¿verdad? O sea, estamos claros. Cuando vino lo del huracán, usted no sabe cuántas personas terminaron con una amputación que pudo haber sido prevenido y terminaron amputados porque simple y sencillamente el río se llevó al puente, no podían cruzar, ¿ok? Y cuando finalmente llegaron donde nosotros ya era muy tarde. Y no podemos permitir que esto suceda porque ahora mismo no hay carreteras rotas, no hay puentes en el piso, ¿ok? Y no podemos permitir que el miedo represente una barrera para las personas obtener el cuidado médico que necesitan. Claro, y sobre todo porque, como ya señalamos, hay el espacio en los hospitales, están los profesionales y todavía estamos a tiempo antes de que llegue a ver a esa oleada quizás de muchos pacientes con COVID. Quería comentarle, doctor, que la cobertura nuestra de los terremotos, cuando visitamos los refugios, pudimos ver una gran cantidad, por lo menos a mí me impactó de sobremanera, de personas amputadas. Y yo creo que es el reflejo de eso mismo que usted señala. Mira, uno de los problemas que la gente tiene que entender cuando se refiere a las amputaciones es que más del 95% de los pacientes que se les hace una amputación mayor, quiere decir por debajo o por encima de las rodillas, no se van a volver a levantar de la cama, ¿ok? El que diga lo contrario no conoce la evidencia científica. La razón por la cual tuviste todas esas personas amputadas en los refugios es bien sencillo. ¿Qué pasa con estas personas después que los amputan? Ellos van a terminar o en su casa encamados o en un home encamados, ¿verdad? Y cuando estas personas que típicamente pasan completamente desapercibidos, porque ellos no van a hacer compra al supermercado, tienen un cuidador que se encarga de todas sus necesidades, cuando hay un evento como este, salen a relucir porque entonces se integran donde están todas las personas y entonces ahí es que uno se da cuenta, diablo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estaba toda esta gente que está tan necesitada, verdad? Y tienes toda la razón. Así que no podemos permitir que un paciente que potencialmente se le pueda salvar la extremidad y no tan solo mantenerlo ambulatorio, sino que salvarle la extremidad le alarga la vida, ¿verdad? Un paciente que se le amputa mayor de 75 años, el largo de vida promedio son 6 meses, ¿verdad? Versus un paciente que se mantiene ambulatorio, el largo de vida promedio supera los 2 años. O sea que tienes que ver que es importante, ¿sabes? Yo pienso que cualquier persona que le digan, usted, mire, que yo creo que le vamos a amputar la pierna, no debe permitir que le amputen la pierna hasta que no lo vea un especialista en patologías vasculares, alguien que haya hecho training en cirugía vascular y o sea board certified en cirugía vascular. ¿Está bien? Una persona que diga que hizo unas rotaciones en vascular, etc. Un cirujano general tiene muy poco conocimiento de lo que son las patologías vasculares para estarse encargando de esos pacientes, ¿me entiendes? Y esto es sencillo. Por ejemplo, una persona que te va a ver, que también opera vesículas, estómago, etc., esa persona no es un cirujano vascular. En Puerto Rico no hay un solo cirujano vascular que haga cirugía general, ¿ok? Aquí los cirujanos vasculares se dedican exclusivamente a la cirugía vascular. Así que si usted va y esta persona dice, no, yo soy vascular, no te preocupes, pero opera otras cosas que no son exclusivamente patologías vasculares, eso debe ser una clave para decirle, no, yo quiero que un cirujano vascular que se dedique exclusivamente a vascular me vea, ¿por qué? Y no permitir que le corten la pierna. Porque rara vez una pierna, si no se amputa, de hoy para mañana, le amenaza la vida al paciente. Rara vez, ¿está bien? La gran mayoría de veces hay tiempo para tomar una decisión de qué hacer con ese paciente. Y lo más importante, si usted tiene un dedito gangrenoso y está en la casa, si usted tiene una úlcera que no le está sanando, si usted le está dando dolor de pecho, si se le paralizó un brazo o perdió visión de un ojo, todos estos eventos cardiovasculares, no lo deje para después, le puede costar la vida. La gente viene y dice, yo no quiero ir al hospital para que no se me pegue esto, cuando la realidad es que la probabilidad de que se muera de esto es un 1%. Las estadísticas ya están mejorando. Y yo entiendo que poco a poco ese número va a ir cada vez siendo menos. Y entonces, se dejan morir de una patología que tiene un 20, un 15, un 20% de mortalidad, por miedo a coger una patología que tiene un 1% de mortalidad. No hace ningún sentido. Doctor, creo que usted ha sido sumamente gráfico. Esa explicación, yo creo que es insuperable, ¿verdad?, de la forma en que la persona tiene que evaluar su condición de salud y mantenerse en comunicación con su médico y tomar las decisiones correctas. Finalmente, doctor, nuevamente, ¿cuál sería el llamado a los pacientes que ya tienen condiciones cardiovasculares? Y quizás esto aplica también a otras condiciones mórbidas o, ¿verdad?, crónicas. ¿Cuál es la acción? Porque tenemos por un lado, ¿verdad?, el llamado no vaya a la sala de emergencia, quédese en su casa y usted como especialista, ¿cuál es el llamado a sus pacientes? Paso número uno, tratar de comunicarse con su médico primario y que sea su médico primario quien le haga el seguimiento de qué tipo de manejo es más beneficioso para él. Paso número dos, si usted no consigue a su médico primario, mire, trate de conseguir el especialista directamente. A veces puede ser por correo electrónico, por WhatsApp, por el website. Algunas personas tenemos websites que hay accesibilidad. Y paso número tres, si usted se está empeorando en su casa, no le tenga miedo al COVID, ¿ok? Vaya entonces a la sala de emergencia y permita ser evaluado debidamente que ya los hospitales están bastante preparados para minimizar su riesgo dentro de la institución hospitalaria. Y la última recomendación que voy a hacer, no salga de su casa sin cubrirse la boca, ¿ok? Hay algunas mascarillas que ofrecen muy poca protección, independientemente, un poquito de protección es mejor que ninguna. Así que las mascarillas sí está demostrado que pueden disminuir la contaminación y el contagio. Así que, por favor, si usted consigue una mascarilla y no la bote, que no hay muchas. Muchísimas gracias, doctor. Ya hay muchas que se pueden también reusar, lavándolas, etc. Pero, como usted dice, también, ¿verdad? El sentido común nos dice que ciertamente hay que mantener precauciones y esa es una de ellas. Muchísimas gracias, doctor, por este consejo y, sobre todo, por ilustrar de manera tan gráfica la importancia de continuar con el seguimiento de las citas médicas y del tratamiento médico. Correcto. Pues, gracias. Espero que les sirva de algo a los pacientes que nos están escuchando y a la población en general. Que Dios los bendiga. Manténganse protegidos. Respeten las órdenes fiscales o administrativas, ejecutivas. Y, pues, nos veremos pronto. Muchísimas gracias y que esté bien usted y todo su equipo de trabajo también. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, sigan compartiendo esta información con familiares, amigos, conocidos y seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y escuchar esta y otras entrevistas en nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima opción. Gracias. 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 Gracias.